Y precisamente, Jordi, fue la pandemia la que vino a reinstalar la idea del Estado. Porque alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de todos nosotros, de todas nosotras, si los Estados no hubieran intervenido construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos, negociando con el mercado, o sea, los laboratorios, las vacunas, para que pudiéramos salvarnos y no morirnos nosotros, nuestros seres queridos. Creo que alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas, yo diría, definitorio, las políticas del Estado, o es un necio, o es un cínico. ¿Qué los hay de los dos? Creo que la gran discusión va a ser esta, porque las desigualdades no nacen por un orden natural e ineluctable. Las desigualdades no son un producto de la naturaleza, son un producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas. Ojo, que no tomar decisiones políticas... Gracias. 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 Gracias.